La inauguración. Felipe pasó gran parte del día sentado frente a su computadora, tumbado en uno de los sillones rústicos de la terraza. Hizo un exhaustivo rastreo al interior de Facebook, hasta que encontró el perfil de Marifer Sánchez. Se entretuvo viéndola en una de las fotografías que ella había publicado, revisando todas sus actualizaciones y investigando si había algún amigo o compañero de trabajo que se repitiera más de lo debido junto a la joven. Pero no, estuvió tranquilo además de que comprobó que en la sección de información de la página no aparecía ninguna relación amorosa señalada en el estatus. ¡Es soltera! Se alegró, aunque de inmediato se puso nervioso. Tuvo que reconocerse a sí mismo que hubiese preferido que Marifer tuviera novio, para hacer obligarse a sacársela a la cabeza de una vez por todas. Pero no, el hecho de que el corazón de la joven no estuviera ocupado solo complicaba más las cosas. Lo convertía a él en un candidato, y eso exigía dedicación y trabajo, ni su timidez iba camino a convertirse en un obstáculo infraqueable, que de seguro le iba a traer más problemas en los próximos días. Encontró a Pablo recostado en la cama del cuarto de huésped, libreta y bolígrafo en mano, haciendo anotaciones que luego tachaba. ¿Qué hora es? Le preguntó apenas lo vio entrar. Van a ser las 5 de la tarde, contestó Felipe. Bueno, es hora de empezar a prepararse para ir a la inauguración de la exposición maya. ¿O ya se te había olvidado? El gordo hizo un gesto algo impreciso, dando a entender que lo tenía muy presente. Pero la verdad era que se había despistado por completo, y que ni siquiera recordaba que acordaron estar a las 8 en punto en el vestíbulo del Museo de Antropología, para encontrarse con Marifer e ingresar con ella a la muestra. El corazón le dio un brinco en el pecho cuando volvió a pensar en la joven. Negó con la cabeza frustrado. Aquí voy de nuevo. Otro amor imposible para mi larga lista. Se lamentó. Raquel los ayudó a seleccionar la ropa adecuada para el evento, mientras canturreaba una ranchera, corría por la cocina planchando una camisa, haciendo brillar un par de zapatos o quitando una mancha de algún saco. Cuando faltaba casi una hora para la cita, y ya era tiempo de salir rumbo al museo, la tía suspirió satisfecha al ver que los dos muchachos peinados y muy bien vestidos para la ocasión. Parecen dos príncipes, exclamó ella con orgullo. Ahora vayan y miren todo con mucha atención, para que me cuenten hasta el más mínimo detalle. A ver si la próxima vez voy yo con Laurita a conocer la famosa máscara de Jaro. Apenas Pablo y Felipe ingresaron al explanado exterior del museo, a un costado del bosque de Chapultepec, comprendieron que el evento era mucho más espectacular de lo que ellas mismos habían dimensionado. Una enorme alfombra roja guiaba a los invitados desde los peldaños exteriores hasta la puerta misma del edificio, donde dos potentes reflectores lanzaban una vertical as de luz hacia el cielo. Un cartel del tamaño de la fachada del museo reproducía la máscara de Jade, seguramente confeccionado con la fotografía tomada por Rogelio un par de días antes. Varias edecanes, vestidas con tocados de largas plumas verdes y coloridos huipiles típicos mayas amarrados a la cadera con una especie de cordón labrado, daban la bienvenida al tiempo que hacían entrega del follito oficial de la exposición, donde se intercalaban imágenes de algunas de las piezas arqueológicas más valiosas y textos explicativos. Nada había sido dejado al azar. Felipe sintió que los pulmones se le contraían como dos folles inservibles cuando escuchó. ¡Chavos, aquí! Era Marifer que avanzó sonriente y luminosa entre todos los presentes. Lucía un atractivo vestido negro, anudado a la cintura, que dejaba la vista a sus hombros y parte de su escote. Felipe no fue capaz de decir nada, embobado por su belleza. ¿Y qué les parece? ¿A poco no quedó todo padrísimo? Preguntó ella, orgullosa del trabajo realizado. A la verdad que esto está de show, respondió Pablo con los ojos muy abiertos para no perderse detalle. Vamos, vengan conmigo. Hola, Felipe, ¿no has abierto la boca? Por más que intentó, el aludido no fue capaz de balbucear una respuesta. Sus mejillas se enroquecieron a tal punto que debió girar la cabeza hacia el costado opuesto para evitar que sus compañeros se dieran cuenta de lo que sucedía. Apenas regresaron al museo, y ya con folletos en las manos, atravesaron el vestíbulo rumbo a las puertas vidriadas que los llevarían al patio central, donde se iba a desarrollar la ceremonia de inauguración. Cruzaron frente a la tienda, donde vieron a Lupita cobrando y vendiendo todo tipo de recuerdos que los invitados se llevaban a manos llenas, mientras ella se echaba aire con un abanico que parecía dominar como una experta. Marifer le hizo una seña cariñosa con la mano, a la que la mujer le respondió con un gesto de cansancio y un sonoro suspiro mientras desplazaba sus gruesas caderas y pasos algo inestables por detrás del mostrador. «Creo que Lupita va a necesitar que le demos una mano más tarde», dijo la joven solidaria. Felipe asintió porque él estaba dispuesto a hacer lo que ella le pidiera. Caminó hacia el patio central, se encontraron con Xochitl, que repartía audífonos e información a quien quisiera oírla. A mundo de saludo, ella les extendió tres aparatos y les explicó sin siquiera hacer una pausa para respirar. La civilización maya, desarrollada en un arco de tiempo de más de 2.000 años, desplogó su cultura en un territorio de 400.000 km2 y fue, por su creatividad artística y científica, una de las más notables y complejas del mundo mesoamericano. Antes de que siguiera con su aprendido discurso, Marifer le dio un beso en la mejilla y cortó de golpe su inspiración. «Gracias, Ochil. ¿Has visto a Rogelio?» Preguntó. «Por ahí andas, sacando fotos. No te recomiendo que le hables. Eso sí, aconsejó la idea del museo. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» La esposa, el inversionista, contestó Xochitl, bajando su tono de voz al máximo. «Tuvo una discusión con ella, y ahora el pobre anda con una cara que mejor ni te platico». La expresión de la joven arqueóloga desarmó la sonrisa de Pablo y la repulsó por una mueca de sincera preocupación. «Ahí ha estado otra vez esa mujer, Adela Villa», pensó el ojinegro. «Qué ganas de encontrarme pronto con ella». Cuando salieron al patio central del museo, atribuado a los elegantes invitados, los acompañó la música de un cuarteto de cuerdas que interpretaba clásicas melodías. Cada tantos metros habían instalado antochas encendidas que señalaban la ruta de seguir, y además le daban al lugar un aspecto algo agreste primitivo. El enorme estanque de agua duplicaba las tenues luces sobre su espejo líquido. Todo parecía perfecto, pero Pablo sabía que la realidad no era esa. De hecho, estaba seguro de que muy pronto ese equilibrio se iba a romper. Era cuestión de tiempo que sucediera lo que su mente había anticipado que ocurriría. Ahí, entre ellos, bajo sus propias narices. De pronto, un destillo platinado llamó su atención. Pensó que se trataba de las llamas de las antochas, pero rápidamente comprobó que estaba equivocado. Al fondo del patio vio la silueta de una mujer, envuelta en una llamativa estola de piel, que avanzaba de espaldas a él. Era ella, ella. Sin dar ninguna explicación, se separó de Marifer y Felipe y salió en su búsqueda, y la vio caminar hacia la izquierda, rumbo a las puertas sobre las cuales un gran cartel anunciaba la sala maya. Adela ingresó. Pablo apuró el paso, y sin que nadie lo viera, se coló hacia el interior. Durante unos instantes, el muchacho tuvo que detenerse para acostumbrarse al cambio de luz. La luz era escasa, y provenía mayoritariamente de los diferentes foquitos halógenos que iluminaban sectores específicos donde se exhibían las piezas arqueológicas. El techo de la sala era altísimo y oscuro, y el suelo parecía tener una delgada capa de agua tan brillante que estaba. Diferentes esculturas de piedra, un grandoso y colodido mural, figuras de arcilla, incontables vitrinas de relucientes cristales, e incluso la enorme reproducción de la fachada de una clásica residencia maya, parecieron observar a Pablo en silencio, al esperado de su próximo movimiento. Trago saliva. La solemnidad del lugar al cual había ingresado se eliminó encima, impidiendo que pudiera moverse. Alcanzó a leer, a un costado, un texto que describía las características del tipo físico de los mayas. Ellos buscaban diferenciarse de otros grupos por medio de la práctica de la deformación craniana tubular erecta, la mutilación dentaria, el estrabismo intencional y la escarificación. Un escalofrío recorrió la cabeza de Pablo y le erizó los cabellos de la nuca. Aquella descripción no era lo que quería imaginar en un momento como ese, cuando se enfrentaba a la sala vacía de un museo, y las sombras que debía atravesar eran tan opresivas como oscuros vendajes. El sonido de unas pisadas contra el pulido suelo lo trajo a la realidad. Alcanzó a ver la silueta de la mujer perderse al otro lado de una de las columnas de la sala. Entonces, intentando no emitir ningún sonido, fue tras ella. Ni siquiera sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Para qué seguía de la villa? ¿Qué quería decirle? La verdad eran muchas de las preguntas que se agolpaban dentro de su cabeza, y todas tenían que ver con los misterios que rodeaban la película El Amor Infiel. Sabía que ella había tenido algo que ver con el daño de la última copia. Conocería el paradero del limamelo porque nunca volvió a actuar. Apenas cruzó hacia el otro lado de la columna, se detuvo en seco porque la mujer había desaparecido por completo. Era imposible. No había ninguna puerta por donde salir. Tampoco ninguna pieza lo suficientemente grande tras la cual esconderse. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había hecho para esfumarse en apenas unos segundos? La sensación de lo que lo observaban desde la oscuridad le aceleró el ritmo de los latidos de su corazón. Imaginó que se debía a todas las estatuas de ojos de piedra que lo rodeaban, impertérritas en su expresión de siglos. Cuando iba a regresar al patio central junto a Marifer y Felipe, que, imaginaba, debían haber empezado a preguntarse por su paradero, una de los arras de suelo llamó su atención. Descubrió que en el extremo de la sala, un perfecto rectángulo se abría en el suelo y desde ahí nació una escalera que sumergía en un iluminado espacio subterráneo. Al parecer, ese sector bajo tierra también era parte de la exposición permanente del museo, pues en un cartel señalaba, por medio de una flecha, que aquellos peldaños llevaban hacia la tumba de Pacal el Grande. En una fracción de segundo, Pablo concluyó que esa era la única dirección que la mujer podía haber tomado, pues no había otro lugar por el cual haber abandonado el lugar. Pablo dirigió sus pasos hacia los peldaños, tan negros y brillantes como el resto del piso. A medida que fue descendiendo, comprendió que se encontraba en el interior de una magnífica reproducción tamaño natural del sepulcro. Al parecer, una jerarca del Imperio Maya. En uno de los muros leyó que estaba a punto de ver el sarcófago que contenía los restos de Canichich Canapacal, conocido también como Pacal el Grande, el gobernante más ilustre del estado de Bacal. ¿Qué podía estar haciendo de la villa ahí? Mientras afuera se celebraba una elegante fiesta donde su marido estaría acudeándose con las personas más prestigiosas del país. La escalera desembocó en un estrecho pasillo que lo recibió con una fresca y helada brisa producto de un potente aire acondicionado que soplaba un par de rejillas disimuladas en el techo. Los poros de Pablo se erizaron a causa del violento cambio de temperatura. Pasó la vista por aquellos muros llenos de información sobre el descubrimiento de la tumba que estaba a punto de ver, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Mesoamérica. Un poco más adelante, leyó otro texto que hablaba de la máscara mortuora y de Jade, hecha además de 200 placas talladas y perfectamente ensambladas, cuyas proporciones eran las mismas que las del rostro del gobernante, por lo que se le consideraba un fidedigno retrato de Pacal. Estaba ahí, sin buscarlo ni pretenderlo. Aquella mujer lo había llevado frente a la máscara de Jade. Al girar, en un crievere del pasillo, se encontró de pronto frente a un altísimo vidrio que abarcaba el espacio del techo a suelo y de izquierda a derecha, bloqueándole el paso. Y al otro lado del cristal, en una iluminada vitrina, pudo apreciar un sarcófago hecho de piedra, con su lápida completamente tallada, que había sido removida hacia un costado para que el interior quedara a la vista. Pablo se acercó aún más al vidrio y pegó ambas manos contra la fia superficie, con el corazón latiéndole como un tambor en las sienes. Se empinó sobre sus pies. Gracias a la nueva altura, descubrió un blanco esqueleto humano acostado contra el fondo del feretro, decorado con collares, anillos y pulseras. Sobre lo que antes fuera un rostro, ahora convertido en una calavera, descansaba una fabulosa máscara color verde, brillante como un diamante pulido, cuyos ojos reducientes parecían advertirle algo. ¿Por qué me seguiste? Escuchó a sus espaldas. Se despegó del vidrio, dejando tatuadas las tibias huellas de sus manos y giró sobre sí mismo. Frente a él descubrió otros ojos, maquillados y de largas pestañas postizas, que parecían observarlo en medio de un tenso rostro sin arrugas y enmarcado por un llamativo cabello platinado. ¿Por qué me seguiste? Insistió una boca de rojos y abultados labios. Entonces Pablo dio un paso hacia el frente y dijo, tratando de ocultar el temblor desafiando de su voz. Buenas noches, era un niño oravilla. ¿Me permita que le haga unas preguntas? Filipe avanzó por entre el tumulto de invitados, tratando de estirar el cuello en toda su expresión para alzarse por encima de las cabezas de los demás y ubicar a Pablo, que había desaparecido misteriosamente. Notó que Marifer estaba en las mismas, mirando en todas las direcciones y escudriñando desde el último rincón de ese patio central invadido de personas. El cuarteto seguía interpretando música clásica, ajenos por completo al desasosiego que tanto el gordo como la arqueóloga comenzaban a sentir por la ausencia de su amigo. De pronto, Filipe y un par de brazos que rodeaban a Marifer por detrás, frunció el ceño al descubrir que se trataba de Rogelio, que con un evidente rostro de molestia y su cámara de fotos colgada al cuello, se pegó a la joven para hablarle al oído, empujado hacia adelante por algo parecido a los celos. Filipe decidió acercarse, abriéndose paso como pudo, hasta llegar al fondo junto al fotógrafo y su amiga. —¡Así no se puede trabajar! —escuchó decir a Rogelio con enorme frustración. —¿Qué pasó? —preguntó el gordo pegándose también al cuerpo de Marifer. —Pasa que ya no soporto a la esposa del inversionista. Se quejó el hombre, dando una patada al suelo. —Ayer y hoy estuvo metida todo el día en mi lugar de trabajo, dirigiéndome cada vez que tomaba una foto. —Que la luz estaba muy puesta, que había más de el diafragma, que no use el flash. —¿Qué sabe ella? —se lamentó. —Bueno, a lo mejor como era actriz, algo aprendió de luces y cámaras. —¿Se aventuró a decir Felipe? —¿Era actriz? —preguntó. —Entonces fue a Marifer la que le contó de su participación protagónica en El Amor Infiel. —Rogelio abrió entonces los ojos, sorprendido. —Hace años que yo traté de ver esa película con unos amigos, pero algo pasó durante la función y no pudimos terminar de verla. —Lo que más recuerdo son los anagramas del título y los nombres de las protagonistas. —Esa parte me encantó. —Me imagino —sorrió la muchacha. —Eres fanático de los juegos de palabras. —Gamada quería seis —respondió el fotógrafo. Ante el rostro profundo de desconcierto de Marifer y Felipe se apresuraba a aclarar. —Gamada quería seis. Es un anagrama de —Así es, querida amiga. —Tienen que aprender a ser más ágiles con sus mentes, chavos. De pronto, un estudiante chirrido proveniente de los parlantes distribuidos estratégicamente por el lugar les anunció a todos que un micrófono había sido encendido. En efecto, un elegante hombre de unos 50 años, de poblados bigotes y una expresión de reposada calma, se subió a una tarima ubicada al centro del patio. Un reflector le dio de lleno en la cara, haciendo brillar las canas de su cabello. —Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta noche inolvidable. Fueron sus primeras palabras que hicieron eco en las cuatro esquinas del lugar. —¿Y ese quién es? —preguntó Felipe en susurros. —Marco Solvera, el arqueólogo en jefe del museo —le respondió Marifer. Los ojos fijos en el hombre que continuaba hablando en el escenario. Él fue el encargado de organizar esta exposición. —¡Qué extraño que no esté por aquí la esposa y el inversionista! —comentó Rogelio con evidente ironía. Mientras orientaba su cámara y comenzaba a disparar el obturador, Felipe alcanzó a notar el sarcasmo en la voz del fotógrafo. Marifer se apuró a explicarle. —Las malas lenguas dicen que entre Adela y Marcos hay una relación oculta, pero claro, nunca se les ha podido probar nada —comentó ella. —Esto es algo que Sherlock tendría que estar escuchando. Pensó a su amigo y volvió a levantar el cuello para intentar encontrarlo. Pero solo consiguió ver a Vicente Peralta, de elegante traje oscuro y sombrero tejano, que se paseaba con una copa de champaña en la mano y parecía seguir a Xochitl que, con una forzada sonrisa, intentaba mantener la distancia entre los dos. Definitivamente Pablo debería estar aquí presenciando todo esto. Reflexionó, sin que nadie se diera cuenta, extrajo su iPhone, abrió una nueva página en el librete de notas y tecleó algunos nombres que escribió en parejas. Adela Villa y Marcos Orbella. Vicente Peralta y Xochitl. Por lo visto, lo más entretenido es lo que pasa en los pasillos del sotaro en el museo y no en las salas de exhibición. Concluyó mientras, antes de bajar al escenario, Marcos pedía con las manos en alto un fuerte aplauso para rematar sobre el discurso inaugural. Era un hecho. La máscara de Jade, la pista central de la exposición Maya más importante de todos los tiempos, ya podía comenzar a ser visitada por todos los presentes. Fue en ese momento que alguien que estaba en el patio central, uno de los cientos de presentes en ese multitudinario evento, sonrió con especial interés. Miró con disimulo la hora de su reloj de pulsera. Comprobó que era el minuto de ponerse en marcha. Acto seguido, palpó al pequeño revolver que llevaba oculto bajo la ropa. Se despidió de las personas con las que conversaba y se alejó hasta desaparecer entre la muchedumbre, sin levantar nunca la más mínima sospecha, tal como lo tenía planeado.